Es un gusto acompañarnos. Gracias por unirse a la programación del país invitado de honor en la Filbo 2021. Suecia es y seguirá siendo un socio sostenible para Colombia. Los invitamos a unirse a nuestra comunidad de la Embajada de Suecia en Colombia a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como arroba swedenincol. Así que bienvenidos a este evento, Escribir a Cuatro Manos, Novela Negra, donde conoceremos a Miquel Yort y Hans Rosenfeld, dos autores que forman el célebre dúo sueco de redacción conocido como Yort y Rosenfeld. Además de ser famosos por escribir para cine y televisión, son autores de la serie número uno internacionalmente vendidas sobre el perfil psicológico de Sebastián Bergman. En una divertida conversación con Salomé Cohen, editora de Planeta, los autores hablarán sobre su proceso creativo, la experiencia de escribir en dupla y las más oscuras motivaciones de los personajes y asesinos que protagonizan su obra. La Embajada de Suecia y la editorial Planeta les damos la bienvenida a este espacio. Hola Salomé, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ti Sandra, muchas gracias a la Embajada de Suecia, muchas gracias a la FILBO por esta invitación y por el espacio, pero sobre todo muchas gracias a ustedes dos queridos Miquel y Hans por acompañarnos el día de hoy. A todos quienes se están conectando con nosotros, una lástima no poder estar en vivo y en directo, espero que muy pronto sea el momento en que nos podamos reunir y encontrarnos en Corferia nuevamente, pero pues por ahora estamos así y también con la suerte de podernos conectar con autores de la talla, de quienes nos acompañan hoy. Muy brevemente les voy a presentar a nuestros autores y vamos a empezar a hablar sobre esta exitosísima serie que publica Planeta aquí en Colombia y en el mundo en español, que es la serie Bergman. Entonces Miquel Jort es uno de los más famosos productores de cine y televisión de Suecia y un guionista muy reconocido cuyo trabajo incluye los guiones de varias de las películas de Wallander, lo pronunció como se diría en español, de Henning Mankell. Además de escribir la serie de novelas sobre el detective Sebastián Bergman, que es sobre las que conversaremos el día de hoy, también las adaptó a la televisión sueca. Esta serie la escribió junto con Hans Rosenfeld, quien nos acompaña y de quien les hablaré un poco más ahora. Y bueno, por ahora sobre Miquel. Hans Rosenfeld es el principal guionista de Suecia y es el creador de la serie de televisión de mayor éxito escandinavo de todos los tiempos, El Puente, que se emite en más de 170 países y con la que ha sido galardonado con los premios internacionales más destacados. Para Netflix ha escrito, dirigido y producido la serie Marsella, que cuenta ya con tres temporadas y que ha recibido el premio al mejor guion televisivo por la Asociación de Pionistas del Reino Unido. Así que bueno, pues ya vieron, tenemos a dos grandes del cine y la televisión, pero pues como ya lo mencionó Sandra, a los autores de Un misterio de difícil resolución y una trama adictiva hasta el insomnio, la serie Bergman. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Así que bueno, yo quiero empezar con lo primero que nos encontramos al saber la trama de cualquiera de estos libros de la serie y que es El asesinato. Yo quiero que me cuenten ustedes sobre sus impresiones sobre el asesinato como motivo literario, más allá del misterio que se genera en el hecho de que alguien le quite la vida a otra persona. Quiero que hablemos un poco de los símbolos que ustedes creen que ofrece en el asesinato en la literatura y por ende en la comprensión del mundo. Bueno, para nosotros tengo que decir que el asesinato es, cuando comenzamos a escribir, el asesinato es casi como que el motor, el núcleo que potencia la historia. Y yo diría que nosotros no muy a menudo pensamos acerca del valor simbólico del asesinato, pero si lo estuviéramos haciendo, yo diría que en cierto nivel, quizás el asesinato es la mayor traición que se puede cometer. Existen muchas maneras de traicionar a otra persona o la confianza de otra persona o el amor de otra persona. Sin embargo, arrebatarle la vida a alguien, aparte de volver a la persona perpetradora a un asesino, también sería como cometer la traición definitiva. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales también el asesinato no solamente te deja con dolor, en un estado de duelo, porque el personaje, alguien que tú amas, alguien con quien tú quieres una relación, murió, sino que también es una traición. Es una traición a un código, a las normas de la civilización. Eso no es algo que nosotros hacemos. Nosotros no vamos por ahí asesinando. Yo creo que eso es una de las razones por las cuales el asesinato funciona también no solamente en la ficción dramática, sino también como en las entidades shakespearianas, en los dramas griegos, por ejemplo. Porque eso también pone un mensaje acerca de la traición definitiva que un ser humano le puede cometer a otro ser humano. Sí, 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 totalmente. Y también es la vida y la muerte son uno de los generadores de drama más grandes de todos. Y en el crimen muchas preguntas siempre empiezan con encontrar el cadáver. Entonces, de cierta manera, es la pregunta última, la pregunta definitiva. ¿Qué sucedió? Cuando ya encontramos el cuerpo, ¿qué sucedió? Claro, porque además el cuerpo no puede hablar como estamos acostumbrados a que hable el cuerpo pero también hay algo muy interesante en lo que hablas tú de esta traición definitiva porque no hay vuelta atrás, luego del asesinato no hay forma de desasesinar pero que creo que tiene que ver además con el desencanto y que es otro de los temas que encuentro en su serie que tiene que ver con un poco la credibilidad en la justicia y en el poder en las instituciones tradicionales va en picada lo vemos en las redes sociales, lo vemos en el mundo incluso hasta en los medios de comunicación y yo creo que existe, o en estos enigmas que residen en la pregunta de quién o de qué fuerza está realmente detrás del poder son unos de los fertilizantes más interesantes para la literatura y para el género también entonces quisiera que siguiéramos por este camino cómo abordan ustedes esta sospecha y esta desconfianza en la serie y en los crímenes frente a los que se enfrentan los investigadores pero sobre todo en las dinámicas de los investigadores no estoy seguro si estamos de acuerdo de que nosotros tengamos una falta de confianza en esas instituciones porque nuestro equipo investigativo es muy exitoso no es corrupto es muy raro en nuestros libros que hubiera podido suceder algo para prevenirlo usualmente algo le pasa a alguien que se convierte en el asesino y no realmente, a ver, eso no es tragedia es tragedia personal, es duelo son emociones humanas que surgen con el hecho de que la persona se convierte en asesino de repente yo no creo que eso tenga que ver con un cuestionamiento por parte de nosotros del sistema legal o del poder nosotros realmente lo que estamos tratando de hacer es más promover un entendimiento de por qué las personas toman este paso extra a ver, hay un paso gigantesco desde planear o querer o incluso ansiar hasta cometer el crimen como tal cometer el asesinato a nosotros nos interesa más tratar de entender los efectos psicológicos al interior de la persona y yo a mí me gustaría decir que rara vez es una falta de confianza en la sociedad o una desilusión con la sociedad un desencanto con la sociedad yo no sé yo creo que tiene más emociones humanas de por medio no sé qué tengas tú para decir pues a ver yo creo que a nosotros nos gusta explorar más bien qué es lo que motiva a una persona a cometer el pecado definitivo el pecado mayor y quizás como hacernos una idea de la psicología detrás de esa persona no es solamente es una fase cierto nosotros queremos más bien capturar esa esa razón detrás de el cometer un asesinato y y sí y por supuesto hay también cuestionamientos que resultan acerca del poder el desencanto con las autoridades con los sistemas legales pero lo que yo digo es que al menos en suecia la mayoría de las personas confían en el sistema legal puede que no les guste los políticos que estén a cargo en este momento pero eso es porque ya son funcionarios del gobierno sin embargo por supuesto también tenemos teorías conspirativas pero no las personas en suecia o la mayoría de las personas en suecia al menos no desconfían del sistema legal o de las personas con poder ¿cierto? no no yo tampoco lo creo sin embargo yo creo que lo que nos gusta hacer con nosotros como digamos como grupo hombres mujeres es tratar de resolver de cierta manera el crimen y ellos tienen mucha confianza entre ellos en trabajar juntos por supuesto confían también en el sistema en este tipo de asesinatos y de situaciones hay desconfianza es decir pero por fuera de eso los grupos que se encargan de eso confían mucho entre sí y por supuesto son diferentes personajes yo creo que ya nos regresamos a la dinámica de grupo la dinámica de grupo es que las personas son honestas y son veraces la una con la otra y yo creo que eso también se traduce al a los aspectos de desconfianza los secretos que se guardan yo no creo que eso necesariamente se traduzca digamos en un panorama general eso es más bien un obstáculo que tiene que encarar nuestro equipo investigativo más que la sociedad sí pero nosotros si no confiamos en los medios de comunicación sí pero ¿quién no? bueno está muy bien y me encanta que haya todavía esa confianza o que haya existido en algún momento que no necesariamente aquí sea igual pero en esta respuesta siento que empiezan a responderme una pregunta que tenía preparada pero que también quiero darle un poco la vuelta porque me interesa mucho saber cómo ustedes investigan ahondan y retratan en sus libros la mente de un asesino o de un asesino serial si es el caso porque creo que es es muy interesante esa forma en la que nos vamos adentrando y quiero saber ya en el momento de la escritura cómo lo están retratando ustedes investigando bueno nosotros hacemos mucha investigación en aspectos prácticos cómo se asesina la gente etcétera y la mayoría del tiempo que nosotros pasamos juntos es hablando acerca del libro de la historia como tal yo creo que es importante saber que nosotros venimos del cine así que nosotros pensamos en la televisión en el cine cómo estructurar la línea histórica y cuando lo hacemos nosotros rápidamente tratamos de descubrir qué es lo que impulsa esa persona qué secretos guarda nuestra investigación se centra más en explorar las maneras que tiene el personaje de ser creíble e interesante porque en últimas queremos que el personaje sea interesante si cometen el pecado definitivo al final queremos que esos personajes transmitan algo que la gente pueda aprender de ellos no se trata solamente de una mala persona y ya es un poquito más complejo que eso yo creo que lo que nosotros hacemos es que si bien nosotros hacemos investigación ya son más del lado técnico hacemos investigación acerca de por ejemplo cómo se puede perfilar un asesino serial cómo se puede descubrir un asesino serial investigamos cómo es que los perfiladores criminalísticos hacen su trabajo y nuestra preocupación principal cuando nosotros creamos cualquier asesino es primero que todo humanizarlo para que el lector o el televidente entienda sus motivos no los tiene que perdonar pero si entender hay que entender que no simplemente se trata de un personaje oscuro que disfruta de matar si tuvimos un personaje así pero Ben por otro lado el trabajo que nosotros tenemos que hacer es hacerlos inteligentes hacer a este personaje inteligente para que estén dar oposición a Sebastian de cinco cinco libros de seis nuestros asesinos son como el tipo de no son como el tipo de la mente maestra tipo Hannibal Lecter o genio no son seres humanos que por alguna razón u otra no ven otra salida más de la situación actual que tomar la vida de la otra persona y yo creo que y el cuestionamiento de qué puede llevar a una persona a hacer eso qué mecanismos necesitan aplicársele a una persona para que para que tome esa medida yo creo que eso es en lo que más pensamos nosotros francamente y ya que nosotros tratamos de alejarnos de historias de venganza es difícil es difícil para cada libro encontrarle la motivación para matar bueno eso sí nosotros hicimos una historia de venganza esta vez pero nosotros cada libro pasamos un tiempo tratando de entender qué es lo que se cuenta en la historia nosotros hicimos por ejemplo en el segundo libro y si tuvimos un personaje tipo Hannibal Lecter un asesino se cierra en la cinta y en el primer libro de hecho el asesino fue asesino por accidente no era un asesino por naturaleza sino que sucedieron cosas entonces eso es lo que tratamos de hacer y tratamos de diferenciarlo en cada libro también claro bueno y ahora que mencionaron a Sebastián Bergman que él tiene también o sí tiene algo como de genio ¿no? ¿cómo funciona la mente de un investigador como nosotros los mortales que podríamos aprender de él? yo creo que podemos aprender mucho de él es decir cómo no vivir nuestras vidas porque él él no es un buen ejemplo a seguir para los mortales como tú los llamas si tú quieres estar feliz con la vida que llevas si quieres estar infeliz en la vida sí, sigue a Sebastián totalmente la cuestión con Sebastián es que él es el mejor en lo que hace él es el mejor en Suecia quizás es uno de los mejores investigadores en el mundo recibió entrenamiento del FBI tiene todas las capacidades y Sebastián también sabe qué hacer sabe que si a él se le encara con una con dos opciones sabrá cuál es la correcta y la incorrecta lo que es fascinante de Sebastián es que puede transmitir eso a otra gente puede ayudarle a otras personas a tomar la mejor decisión pero Sebastián tiene el defecto de que siempre escoge mal al mismo tiempo porque él se castiga a sí mismo por cosas que él cree no merecer es una persona que escoge no utilizar al 100% sus facultades es decir por supuesto que está mejorando él está trabajando en sí mismo y está saliendo de ese hoyo en el que estaba y eso nos ha fascinado a nosotros quizás lo que más nos ha fascinado tener a alguien que sea el mejor de lo mejor y que sin embargo siempre decide casi conscientemente escoger mal y castigarse a sí mismo me parece un personaje interesante claro y nosotros hablamos también de que Sebastián es una persona súper inteligente que siempre toma las decisiones incorrectas en su propia vida para nosotros es muy interesante porque eso significa que se puede ser un genio por aquí y un idiota por otro lado cierto y nosotros sabemos que al final siempre él va a tomar la decisión incorrecta y Sebastián lo sabe también sin embargo pues es una tendencia autodestructiva y yo también creo que solamente porque tengas inteligencia tipo coeficiente intelectual porque Sebastián sí es muy inteligente igual puedes llegar a ser emocional mente incapaz Sebastián definitivamente no está a cargo de sus emociones no está en contacto con sus emociones y han pasado 17 años desde que su esposa y su hija murieron y todavía no lo pueden superar incluso si es una persona extremadamente inteligente e incluso la inteligencia no es necesariamente un sínimo de ser listo o de tomar las decisiones correctas o incluso estar en contacto con tus emociones y por otro lado tenemos personajes que son todo emoción eso no necesariamente significa que no mediten las cosas Sebastián es todo cerebro y muy poco corazón y yo creo que eso le hace un personaje interesante sin embargo también nos dije que lo mejor sería tener un poquito de ambas cosas equilibrio el equilibrio es lo que hay que aprender de Sebastián porque Sebastián no tiene nada de equilibrio de acuerdo bueno y ahora que mencionaste a los otros personajes yo les quiero proponer un juego les voy a mencionar quizás el de Sebastián ya me lo dijeron o si quieren decir otro si quieren decir otro pero quizás bueno el juego es yo les puedo decir los nombres de algunos de los personajes del equipo de investigación y ustedes los van a describir en tres palabras luego les voy a decir que quiero que hagamos con eso pero pero quizás ya con Sebastián como todo cerebro nada de corazón pero tres palabras las tres palabras que se les vengan a ustedes a la mente y quiero que al final nos cuenten cómo llegaron a estos personajes a la vez tan reales y a la vez tan únicos ¿no? entonces ¿aceptan mi juego? por supuesto pero entonces nosotros ¿tres palabras cada uno o tres palabras entre los dos? al primero el que se le vengan a la cabeza las tres palabras y vamos a ver quién gana vamos a ver de pronto en Bogotá pero va a ser la primera vez que gana bueno Billy Billy oh complicado complicado yo diría loco pero es que también él él tiene buenas intenciones bueno ya dijiste más de tres palabras bueno sí pero ah bueno un bien intencionado es bien intencionado loco y complicado ¿será que sí? ¿será que sí? bueno ahora van a ganar el fuego los dos así como los dos escribieron en los libros hasta en esto sigamos con Vanja todo lo que no es su padre no pero muchas palabras ella es ella es inteligente sí y creo que también es un poquito mala creo que es también yo creo que ella tiene como mala actitud egoísta sí mucho mejor sí sí eso es más cercana a su padre de lo que ella le gustaría admitir porque ella tiene el ego de su padre sin embargo no tiene el dolor de su padre así que no es bueno sí pero también es bueno demasiadas palabras ya sé pero también es muy competitiva pero me encanta me encanta porque eso demuestra que son personajes bastante complejos ¿no? y que no los podemos definir tan fácil ese era un poco el juego también yo quería que esto pasara sigamos con Úrsula Úrsula un ojo un solo ojo tuerta yo creo que Úrsula Úrsula sabes que es muy quisquillosa es muy quisquillosa sí es muy quisquillosa y es como que lo hacen a mi manera o no se hace esa es como la actitud de ella entonces bueno está eso y también es muy fría también es casi que es como una científica sin corazón ella quiere tener un corazón pero no sabe cómo utilizarlo no sabe cómo conseguirse un corazón sí sí yo creo que ella no está al nivel de Sebastián pero también tiene sus fallas emocionales ella no se ha conectado con su hija entonces sí ¿cómo es que era? científico emocional sí exacto que es como una persona con impedimentos emocionales a nivel científico yo creo que así es como la veo yo y también tratamos de convertirla en alcohólica pero se nos perdió eso si ella era más divertida no sé qué bueno bueno el pobre Torquil digo pobre porque entiendo que a veces no le va muy bien con Sebastián Torquil tiene un gran corazón probablemente demasiado grande él confía demasiado en las personas sí es que él confía demasiado es muy amable y sí yo creo que también es como que es el policía ideal porque es demás pero ya que es demasiado amable a menudo se meten problemas con Sebastián claro que sí él siempre quiere darle a la gente el beneficio de la duda y más de 30 años quiere creer que las personas son buenas fundamentalmente quizás en el tercer libro lo cual es una es una excelente característica personal sin embargo no le funciona tan bien desafortunadamente no no claramente y ocupando el lugar que ocupa pues me imagino que menos pero bueno y ya para para cerrar nuestro juego y para darles paso a hablar sobre cómo llegaron a estos personajes y cómo los fueron descubriendo hablemos de Sebastián Beckman empieza tú empieza tú bueno yo creo que la idea era hacer un personaje que te encantara odiar un personaje que amaras odiar muchos personajes policíacos son buenas personas y nosotros queríamos lo contrario una persona que no fuera amable muy inteligente sí pero que también te atrayera y que te motivara a leer más entonces sería como un personaje que amaras odiar también nosotros comenzamos el proyecto como una serie de televisión que se canceló y convertimos el primer episodio en un libro entonces la idea la idea detrás de ello es que de hecho habías terminado con Valander habías terminado con Valander y yo estaba escribiendo también un poquito y recuerdo que nos juntamos y pensamos nosotros todavía queremos hacer una serie de crimen una serie policial pero no queremos que la policía sea la protagonista queremos sí el equipo investigativo pero no queremos oficiales de policía ¿qué tal entonces un psiquiatra forense? ahí es cuando Sebastián comenzó y nosotros nos propusimos no hacerlo tan fácil de que le cayera bien a las personas como con Valander entonces la mayoría de las cosas de Sebastián se dieron muy orgánicas y fue muy divertido él es muy divertido de escribir fue muy divertido crearlo porque es una persona imposible de cierta manera y también también es divertido porque tiene una característica como fácil nosotros sí por supuesto nos importa Sebastián y nosotros ya sabiendo que Sebastián siempre lo podemos poner en frente de dos opciones y siempre va a escoger mal sí que fuera necesariamente mala persona eso ya lo sabemos cuando creamos una historia alrededor de él hacemos creamos la historia alrededor del crimen y también nosotros mapeamos un poco las historias personales para el equipo yo creo que Sebastián es el más fácil de escribir porque siempre lo tenemos en un sitio queremos pasarlo a otro sitio y ya nosotros sabemos en dónde es que va a cometer los errores y también hay esperanza también hay un elemento de esperanza esperanza mala decisión esperanza mala decisión esperanza mala decisión esa es como la dinámica y ese es nuestro argumento más grande también ¿será que de esta no se va a salir? no, no, no él tiene que caer y cuando Sebastián cae se lleva a otros en su caída y y se pone de mal carácter y cuando se pone de mal carácter ya queda bien ¿sí? y se repite el ciclo Sebastián no es alguien que tú quieras en tu vida sin embargo es divertido leer al respecto leer sobre él y crearlo también me encanta y me encanta que justo en esta respuesta empezaron quizás se me adelantaron un poquito pero empezaron a responder una de las preguntas que más me intriga a mí y es que a ver ustedes han escrito miles de páginas en esta serie ¿no? lo cual es ya en sí bastante impresionante pero más impresionante aún es que es una sorpresa tras sorpresa tras sorpresa y por eso es que los lectores terminamos con insomnio devorando los libros ¿no? porque por más de que sean gruesos nos nos los leemos pero así ¿no? entonces mi pregunta con respecto a esta característica de de sus libros en realidad son dos ¿cómo cómo construyen o cómo van construyendo cada nueva entrega? es decir tienen claro creo que eso ya lo hablaron un poco frente a la vida de Sebastián pero tienen claro hacia dónde van y qué giros van a suceder antes de escribir o son giros que se van revelando en la medida en que avanza la historia y la siguiente pregunta o no les voy a hacer la siguiente pregunta luego ok 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 nosotros pasamos mucho tiempo pensando acerca de la trama en general cuando empezamos a escribir nosotros sabemos exactamente dónde están los grandes acontecimientos porque si uno empieza a escribir sin saberlo nunca los va a descubrir nosotros de nuevo también somos muy orientados a la televisión entonces sabemos que hay que tener dos escenas luego la sorpresa un acontecimiento súbito entonces trabajamos mucho en la línea histórica también y nosotros tampoco escribimos juntos es decir en el mismo recinto cuando escribimos así que cuando nosotros estamos haciendo el mapeo inicial del libro bueno primero que todo tenemos que hacerlo así porque si nos lo inventamos a medida que avanzamos y no nos hablamos durante un par de días podríamos irnos en direcciones completamente diferentes con la historia y con los personajes entonces nosotros rara vez nos sorprende lo que hacen nuestros personajes porque tenemos 100% el control sobre ellos y por supuesto hay momentos en los que algo surge y por ejemplo nos decimos el uno al otro tengo esta idea porque no lo aplicamos aquí o allá pero eso es parte de la línea histórica también sabemos a dónde vamos nosotros siempre nos preguntábamos cómo era que escribía la gente sin tener una historia porque uno se puede perder fácilmente ¿no? claro claro que sí y bueno y ahora entonces la siguiente pregunta es un poco cómo evitar los deus ex machina ¿no? como esta cosa que suceda la o sea que la resolución o que la los giros se den de manera gratuita ¿no? porque pues siempre todo parece encajar como en un reloj todo es milimétrica o sea y tiene sentido dentro de la historia y no me parece gratuito por eso también es tan verosímil y no predecible ¿no? entonces les quiero preguntar ¿cómo se cuidan ustedes de eso? Uy qué buena pregunta creo que nosotros tenemos un buen radar para detectar los deus ex machina porque cuando nos damos cuenta de un problema por ejemplo aquí es donde el equipo necesita encontrar esto o aquí es donde el equipo necesita esta información o aquí es donde esta persona tiene que desaparecer o morir o mostrar otro lado de sí mismo cuando nosotros encontramos esos puntos en la historia ya pasamos mucho tiempo pensando ¿cómo es que ellos pueden encontrar su resolución en ese punto de la historia sin que parezca como una salida fácil? nosotros nos pasamos mucho tiempo planeando los giros para que para que sean integrados a la historia y que estén allí todo el tiempo sin que el lector lo sepa hasta que explota cuando tenemos por ejemplo una nueva información que le llega al lector a veces simplemente nos devolvemos y planeamos detalles pequeños en otro punto anterior de la historia para que cuando llegues hasta allá hasta ese punto de inflexión el lector diga ah, por eso es que esto sucedió por eso es que dijo esto y puede que no hubiera tenido nada que ver con la historia en el momento pero nosotros te recompensamos como lector y tratamos de evitar el Deus Ex Machina tanto como podamos sí, es mucho trabajo de hecho incluimos lo tratamos de integrar a la historia y yo creo que funciona porque nuestras historias también son un poquito inverosímiles es decir sí, son realistas pero es la vida real entre comillas no es como trabajo policíaco de realismo social los personajes son un poquito inverosímiles Billy, por ejemplo y los los crímenes también son un poquito inverosímiles no tenemos muchos asesinos seriales en Suecia por ejemplo entonces si se quiere aumentar la narrativa de historias hay que ser muy cuidadosos para que no se sienta como que sucedieron muchas coincidencias juntas y debido a que estamos un poquito a un nivel elevado a nivel de narrativa de historias nos esforzamos mucho para que parezca que nosotros siempre tuvimos el control buenísimo me encanta que en todas sus respuestas han usado la palabra nosotros creo que muestra esa simbiosis que hay entre ustedes dos que llevan ya un buen tiempo trabajando juntos esto es entre pregunta un poco personal ya me dirán si no quieren responderlo pero también profesional un poco me gustaría y me parece muy interesante saber cómo se conocieron y cómo empezaron a trabajar juntos pero sobre todo cómo lo hacen ahora que nosotros en español le llamamos escribir a cuatro manos cómo funciona toda esta dinámica ya me contaron que no lo hacen en el mismo cuarto o en el mismo lugar pero cómo hacen tienen el mismo documento de Word quién empieza quién sigue bueno creo que eso es algo fascinante que me gustaría mucho conocer de ustedes comenzamos entonces con cómo nos conocimos listo a cuéntales cómo nos conocimos Michael nosotros nos conocimos yo estaba haciendo una sitcom en los noventas Hans le estaba haciendo una telenovela y necesitábamos un guionista extra en la sitcom entonces lo trajeron a él ahí comenzamos a trabajar y él mantenía ocupado yo creo que estábamos hablando sobre trabajar juntos durante diez años y luego ya se dieron las cosas decidimos que íbamos a hacer algo juntos y luego sucedió Sebastián pero todo comenzó con una serie de televisión y la compartimos en un libro y la serie de televisión es de donde nosotros venimos estamos acostumbrados a trabajar en equipos a hacer líneas históricas líneas de historia juntos a hacer libretos juntos y como retroalimentarnos del trabajo que ha hecho el otro entonces la magia es estar acostumbrados a escribir series largas con episodios o escenas que se comparten entre un equipo y luego se juntan pero nuestro proceso ha cambiado se ha desarrollado un poco cada libro es un poquito diferente en su dinámica porque aprendemos un poquito más el uno del otro ha sido ha sido una experiencia de evolución sí que lo ha sido y lo que nos ayudó es que muy al principio cuando comenzamos a trabajar juntos a principio de los 90 cuando yo estaba haciendo la telenovela y él estaba haciendo su sitcom nos mantuvimos en contacto y lo que nos ha ayudado en este momento es que tenemos las mismas preferencias nos gusta bueno no necesariamente nos gustan las mismas cosas pero cuando miramos cuando miramos las cosas hablamos de lo mismo por ejemplo su versión de rojo es mi misma versión de rojo por decirlo así él no me tiene que explicar qué quiere qué quiere decir cuando pone este personaje o a este otro personaje en una situación u otra y yo lo entiendo listo sí lo entiendo completamente nuestras preferencias están muy en sincronía así que no tenemos que discutir si esto es verde o si esto es azul esto es obviamente azul para los dos y nosotros tenemos muy pocos sí 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 nosotros estamos en desacuerdo muy poco la verdad porque a ver a mí me gustaría ponerlo en estos términos nosotros nos ponemos de acuerdo siempre en el color sin embargo a veces podemos dar pinceladas diferentes sin embargo el color mantiene siendo el mismo para nosotros y cuando nosotros escribimos a cuatro manos sí nosotros escribimos primero la historia general la trama y al principio simplemente tomamos el siguiente capítulo y yo llamaba a Michael y le decía ya terminé este capítulo ¿qué has hecho tú? yo terminé los otros dos y luego los uníamos luego nos dimos cuenta que nos iba mejor escribiendo diferentes personajes por separado así que durante el último par de libros por ejemplo cuando nosotros hacemos la trama y la descomponemos o la desglosamos en capítulos es muy fácil ya para nosotros decir este es tu capítulo George este es mi capítulo porque nosotros aportamos diferentes cosas yo soy un poquito más cuadriculado en lo que respecta a la trama así que yo normalmente estoy a cargo de la investigación policíaca que necesitan saber qué saben cuándo necesitan saberlo ese tipo de cosas todo eso ya está en mi cabeza ahora Michael está un poco más en la parte de los personajes tú eres más Úrsula yo soy más Torkel ahora ya tenemos una mejor comprensión de la historia al tener al tener perspectivas separadas y no necesitamos hablar de quién escribe qué ya se volvió algo muy natural y sí sí qué genial me encanta eso bueno me encanta saber que la la serie empezó inicialmente como una serie para televisión pero que no sucedió y se convirtió en libros así ¿cierto? luego sí que se convirtió en una serie o sea pasó del libro a la serie ¿cierto? entiendo que hay algunos unas temporadas ¿no? entonces me gustaría que me hablaran un poco como de esta fluidez que ofrece que ofrecen los preceptos los personajes y cuáles son los cambios o lo que se tendría que quizás sacrificar al pasar de un lado al otro ¿no? ¿qué les hace falta? por ejemplo ¿qué les hace falta cuando 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 están solo en el plano de la escritura? no tengo por acá el libro no lo había mostrado tengo varios ¿y qué les hace falta cuando están en el plano del audiovisual de lo escrito? yo creo que uno puede hacer más trabajo en los personajes secundarios en una película o en una serie de televisión obviamente esto cambia debido al Netflix y a la y a la tecnología de streaming pero Sebastián es más en la pantalla en el libro sin embargo por ejemplo se les puede dar más que hacer el libro es más rico en narrativa y puede hacer evolucionar los personajes mejor y de hecho nos remitimos al primer libro que se basó en un libreto para televisión es muy corto siempre recuerdo esa dicha porque cuando uno escribe un libreto un guión son diálogos con descripciones cortas diálogos con descripciones cortas de repente ya en un libro tenemos que describir la habitación el recinto el sitio mientras que en el set de televisión tenemos un camarógrafo tenemos un director entonces eso fue el gran impacto que hay que describir mucho en el libro en lo literario hubo entonces un momento en el que nos dimos cuenta que el olor por ejemplo no hay olor en la televisión no hay olor en el cine sin embargo cuando escribimos el segundo libro nosotros nos dimos cuenta ahí las cosas tienen olor y hay que describirlo en el segundo libro hay mucho olor hay muchos aromas porque las cosas huelen y no nos habíamos dado cuenta al escribir una serie de televisión a menos de que sea importante en la escena en televisión entonces hay más elementos en lo literario en la escritura de un libro hay más herramientas si yo creo que en la pantalla es casi como que un plano general que los demás utilizan para construir la escena uno simplemente contribuye o simplemente uno aporta los cimientos y luego ya el equipo de producción el director y los actores construyen el resto por lo tanto si uno uno tiene que reducirlo cuando nosotros teníamos un libreto y yo pensé tenemos que convertir ese libreto en un libro yo inmediatamente pensé que no iba a haber suficiente material para un libro luego cuando nos sentamos nos dimos cuenta al pensar en ello que teníamos que poner mucho detalle también mucha de la caracterización del libro lo hace una voz interior lo que está pensando el personaje o lo que piensan otros personajes u otros otros seres que aparecen allí a menos de que se quiera un narrador por ejemplo en un programa de televisión o que estén hablando enfrente de un espejo uno en la televisión no escucha la voz interior así que uno tiene que confiar en que los actores lo transmitan los actores lo hacen también la banda sonora y otros elementos pero en un libro hay mucho que se puede hacer al transmitir los pensamientos del personaje entonces para un libreto hay que reducir mucho las descripciones esa es la mayor diferencia en un libro por supuesto tiene muchas más palabras y esa es una de las razones por las cuales nos tomó tanto tiempo también porque estábamos muy felices de poder mirarlo todo la voz interior los aromas los olores y quizás quizás el segundo libro quizás es demasiado largo pero bueno eso sucede es divertido es divertido y pensando en el tema los olores de un asesinato es tremendo bueno y ya para cerrar creo que hemos tenido una conversación muy interesante dado que estamos en la Filbo en una feria de libros de Bogotá y lastimosamente no están aquí para llevarlos a conocer un poco de Bogotá no sé si quizás han venido en alguna ocasión a Colombia que me encantaría recibirlos espero que en el futuro suceda pero pero me gustaría saber si han leído algún autor colombiano si hay algo alguna referencia de Colombia que tengan ustedes o curiosidad como para para enlazar con el escenario en el que estamos yo estaba muy feliz cuando cuando me invitaron de hecho yo estaba muy emocionado de poder descubrir a Colombia pero en este momento no tengo referencias literarias de Colombia si yo tengo que decir que es vergonzosamente poco lo que yo sé de los escritores colombianos me disculpo por eso no por favor no te disculpes más bien nosotros haremos el trabajo de recomendar y demostrar porque para eso sirven estos encuentros bueno pero entonces si no son escritores colombianos que de todas formas el género de la novela negra en Colombia pues no tiene el tamaño que tiene en Escandinavia en Europa en el mundo anglosajón si me gustaría que nos contaran o nos recomendaran algunos de sus referentes del género que nosotros que nos guste y que nos inspiren si yo siempre me remito a mi escritor de crímenes favorito cuando yo era niño Ed McBain él es el autor de una serie de 40 o 50 libros acerca del precinto hospital se llamaba y creo que eso fue lo que me motivó a escribir Crimen la verdad yo creo que una de las cosas que bueno sería él y yo diría que Stephen King también ambos llegaron a mi vida a mediados de los 70 cuando yo tenía 10 o 11 años de edad leí Carrie leí también la obra de Ed McBain entonces antes de eso leía cosas para jóvenes adultos pero entonces ahí me di cuenta que se podía hacer horror digamos una historia en la que una chica es una telépata que mata a todo el mundo nunca me había enterado de ese tipo de tramas entonces eso me estimuló la imaginación de cierta manera y también continuó manteniendo personajes en mi mente por mucho tiempo así como el precinto 87 87 usualmente tenían dos o tres personajes y ahí paraban pero entonces con este libro me di cuenta que se podía construir un universo un mundo entero alrededor de estos personajes y eso fue lo que me motivó básicamente Ed McBain y Stephen King y nosotros compartimos a Stephen King por supuesto siempre me remito a Stephen King y luego yo me metí de lleno en Raymond Chandler Tassel Hammett la nueva novela negra que me pareció muy buena me pareció muy chévere me gustó también Tolstoy porque si miras por ejemplo One Piece y Anne Grimman esas son de las mejores series que existen son episodicas es muy orientada a los personajes no siempre lidian con el crimen pero a mí lo que me llamaba la atención era la descripción de personajes que eran muy televisivas en su naturaleza para mí entonces las cosas orientadas a personajes eso es lo que siempre me gustó y desde que era niño y hasta aún hoy en día leo una cantidad ridícula de cómics además y me inspiro mucho en ellos hay mucho Edward Baker por ejemplo Michael Benders hay muchos muchos autores del género cómic hoy en día mis autores favoritos escriben cómics y para mí es raro porque porque ya no leo mucho crimen yo de hecho porque pues lo escribo mucho entonces yo leo mucho no ficción historia ese tipo de cosas que de alguna manera va nutriendo que también es muy importante me gusta en el cómic ese punto casi medio entre lo audiovisual y lo estrictamente narrativo ¿no? bueno pues muchísimas gracias que conversación tan interesante tan fascinante que honor para mí compartir con ustedes este rato y pues nuevamente a todos y a todas las personas que se conectaron muchas gracias por estar acá a la Filbo a la Embajada de Suecia por gestionar y permitir la presencia de Jordan Rosenfeld en la feria y casi casi que en Bogotá casi muchas gracias a todos también a la a la a la a la a la a la